Rubén Labastida, ¿qué tenemos ahí, Casa y Jardín? Efectivamente, tenemos a Patricia Engel, que ella es licenciada representante de Expo Casa y Jardín. Y bueno, pues, nos va a estar platicando acerca de esta expo que se va a llevar a cabo del 27 al 29 de noviembre del 2015 en el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Va a estar extraordinaria exposiciones, talleres, público en general. ¿Qué tienen esto de plantas verticales que ponen jardines y ese tipo de cosas, no? Pues me parece que es lo que vamos a encontrar. Ya la tenemos vía telefónica. Patricia Engel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Nos ha preguntado por aquí Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, que es lo que vamos a encontrar en Expo Casa y Jardín. Así es. Bueno, esta expo es de decoración para el hogar y la tenemos justo este fin de semana, que es 27, 28 y 29 de noviembre, en el World Trade Center. Y bueno, la exposición trata de, la idea es que la gente tenga ideas para su hogar. Vas a encontrar muebles, algo de decoración, accesorios, cocinas, vacíos. Muchas veces, Patricia, te estamos escuchando, muchas veces en las casas no hay mucho espacio. Aquí en la expo vamos a encontrar estos dispositivos, arreglos, arreglos para... O eficientar el espacio dentro de las casas. Sí, se puede. Sí, claro que sí. Tú puedes encontrar todo para tu casa, para tu jardín. Y es más, si no tuvieras un jardín y tienes un espacio en tu casa que quieres que esté lleno de edad, de algo verde, pues tú lo puedes implementar a través de los muros verdes o jardines verticales que se han puesto de moda en los últimos años. ¿En qué pabellones está dividida la expo? Si eres tan amable de comentarnos. Te saluda Rubén Labastida, Patricia. ¿Qué tal, Rubén? Pues mira, te cuento. Tenemos varios pabellones temáticos, porque la idea es que las personas encuentren múltiples opciones para cada espacio de la casa. Entonces, tenemos un pabellón de hogar y decoración, donde encuentras muebles, accesorios, pisos, recámaras, ropa de cama, sistemas de calefacción. Otro de nuestros pabellones es el pabellón verde, que es de terraza y jardín, donde, bueno, nuevamente retomando el tema, puedes encontrar un jardín vertical que puedes adaptarlo al interior de tu espacio, o bien puedes decorar algo en tu jardín. Por ejemplo, hay gente que está diseñando jardines, y bueno, pues te da una propuesta de cómo podría ser ahorita esta tendencia de estos jardines, que hasta podrían ser zen, o como tú, o tipo vintage, pero ellos te dan toda esta asesoría. Otro de nuestros pabellones es el ecodiseño, y este pabellón lo que estamos haciendo, una propuesta, es ecológica y sustentable. Como algunas empresas, por no impactar más al medio ambiente, están creando nuevos productos, a través de reutilizar materiales, y de reciclarlos, y entonces darles una segunda vida, y ya no estamos contaminando. Entonces, lo nuevo en la expo, de hecho, es este pabellón de ecodiseño. Oye, Patricia, ¿y qué talleres van a impartir? Si va uno, ¿va a poder aprender algo nuevo? ¿Dónde va a ser? En el World Trade Center, exactamente, en el Pepsi Center, en la Ciudad de México, Metrobús, Poliforum, o también puede ser en el Metro Etiopía. Sí, llegan muy fácilmente, ¿no? Correcto. Del 27 al 29 de noviembre van a estar ahí. Correcto. Bueno.